Amigos de Lucha Libre Femenil LLF by Boxeno Code Informa, es lunes y ya les traigo los resultados más sobresalientes de la lucha femenil alrededor del mundo. Empezamos el pasado lunes 30 de agosto con WWE Raw, una caída mortal de WD dejó fuera a Natalie Eva Marie sin siquiera iniciar la lucha pues tremendo tonelaje la dejó rendida. Nia Jax había amenazado y cumplió con su palabra sorprendiendo a todos derrotando a Charlotte Flair con una desnucadora. Rhea Ripley consiguió la victoria derrotando a Shaina Basler. En otros resultados el pasado viernes se disputó la Copa Femenil Aguascalientes de la AAA. Las parejas femeniles fueron Big Mami y Keira Lady Shani con Lady Maravilla, la yedra haciendo dupla con Fabi Apache, si como lo escuchan con Fabi Apache. Una sorpresa total que se llevó el público con estas parejas, la lucha fue de relevos increíbles, Big Mami y Keira vencieron sorpresivamente a Lady Shani y Maravilla. Con esto quedaron encaminadas para enfrentarse finalmente con yedra y Fabi Apache quienes salieron victoriosas luego de que la yedra le diera un jalón a Keira para que la humanidad de Mami impactara encima de ella y la dejara semi noqueada, situación que la aprovecharon para vencer a Big Mami y así proclamarse como las nuevas campeonas de la Copa Femenil Aguascalientes de la AAA. Los resultados más sobresalientes del día sábado 4 de septiembre son los siguientes. En Querétaro se llevó a cabo un torneo para sacar a la finalista por el campeonato de la arena Querétaro en la cual vieron en acción las luchadoras Dark Silueta, Náutica, Sexy Sol y Valkyria. Lucha en la cual Sexy Sol superó a Náutica para que después Valkyria y Dark Silueta hicieran dupla para dejar fuera a Sexy Sol. Ya estando Silueta y Valkyria solas sacó la casta Dark Silueta para terminarla con un suplex y así quedar enfilada a la final de este campeonato de la arena Querétaro. Por otro lado, el Arena Tepito Welcome to Mi Barrio tuvo acción femenil con su nuevo roster en una contienda que se dio en relevos australianos. Luna Mágica, Miku y Arumi enfrentaron a Cassandra, la hija del vikingo y Estrella Negra, una lucha que estuvo muy interesante y a todos los mantuvo muy entretenidos. Al final de la contienda salieron victoriosas Arumi, Luna Mágica y Miku. En Dolores Hidalgo, allá en Guanajuato, Fabio Apache encabezó la victoria de su equipo que estuvo conformado en esta ocasión por dos luchadores, Orfeo y Darksheik y se enfrentaron ante Perro Negro Junior Zodíaco y la Reina Obscura. Finalizamos con el domingo 5 de septiembre amigos. Ayako Hamada ganó en una lucha muy complicada sobre Stephanie Baker. Al final del encuentro Ayako le pidió una oportunidad de luchar por alguno de los tres títulos que ostenta actualmente la chilena. En la arena Naucalpan, Lolita, Satania consiguieron una victoria sobre Baronesa, Bengali y Diosa Quetzal. Atenea ya eliminada influyó para que pudieran ganar. Cerramos en Ciudad Juárez, Chihuahua. Lady Shani comandó en una tercia a Lady Candy, Miss Cat. Sus rivales en turno fueron comandadas por la reina del escándalo, la Hiedra, estrella diabólica y una luchadora sorpresa. Esa noche en Ciudad Juárez vio como ganadoras a la tercia de la Hiedra, luego de que Lady Shani fuera sorprendida mientras discutía con el referee, para así llevarla a las espaldas planas. Con esto llegamos al final de esta cápsula con los resultados más sobresalientes de la lucha libre femenil. No olvides darle un like al video y dejarnos todos tus comentarios. Que tengan una excelente semana.